Música Que mi paso vaya al cielo, que haya de un cerebro Música Cuidado, 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 cuidado Música Cuidado, 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 cuidado Música Que un tiempo de mil amores, un día me confesó A ver en mi nieve, sigo la puerta del corazón Que cantaba su cariño, a la casa de mi mujer Que le fechó la noticia, un miro y yo alejé Música 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 No quiero ver la niña, niña Quiero que el diálogo salga de vida Me diga el pecado del mar Por eso te voy a cantar Mi campo de besos y mar 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 Mi campo de besos y mar